570.000 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de cuello uterino solo en 2018. Se trata del cuarto cáncer más común en el sexo femenino, provocado por el virus del papiloma humano y causante de más de 300.000 muertes cada año. Existe una vacuna contra ese virus, pero algunos casos en la India y en Colombia hicieron saltar las alarmas sobre el peligro de esta para las pacientes. Este lunes, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer quiso salir al paso de estos rumores. Tenemos una vacuna que es muy efectiva y que es segura. La vacuna contra el virus del papiloma humano, defendía la doctora Nathalie Brutett. Por lo tanto, todas las niñas de entre 9 y 14 años deben ser vacunadas. El beneficio de esta vacuna queda demostrado en la edad adulta, donde las vacunadas no tendrán cáncer de cuello uterino. La IARC advierte de un grave aumento de casos de cáncer de cuello uterino en caso de que cesen las vacunaciones, especialmente en países de ingresos medios y bajos. Hasta el momento se han distribuido más de 200 millones de dosis en 85 países. La agencia recuerda que la erradicación de este cáncer es posible, siempre y cuando las pacientes se vacunen durante su infancia.